La idea es, en principio, continuar con este proyecto que comenzó por allá a mediados del 2018 y bueno, después de un par de torneos, una Copa Entre Ríos, un Federal, la verdad que hay un lindo grupo y nosotros estamos con muchas ganas. Así que nada, juntarnos esta semana y ver porque ya queda poco tiempo, así que veremos en el transcurso de esta semana qué se decide. Bien, Borrón y Cuentanueva después de lo que fue el partido del domingo, digo, o todavía quedó esa sensación de que se estuvo tan cerca, ¿no? Sí, 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 una lástima, una lástima, porque la verdad que hicieron un gran partido los chicos, creo que por ahí sobre todo el primer tiempo acá y los 90 minutos de visitante, salvo los primeros 10 que nos costó por ahí agarrarle el rumbo, después pusimos por ahí, hicimos un gran partido, hicieron los chicos un gran partido y merecimos un poquito más, pero bueno, cometimos un par de errores que a esa altura, en esa instancia, lo pagábamos muy caro y nada, no se pudo revertir el resultado, pero nada, pensar en lo bueno que se hizo, en todo lo que se trabajó, en el gran esfuerzo después de lo que es, bueno, esta pandemia se está atravesando, así que buscar lo bueno, lo malo y tratar de seguir mejorando. Bueno, en líneas generales, por ahí, pensando un poquito más en frío estos días, después del partido, obviamente esa bronca que te queda, que estuviste ahí, que jugamos por ahí de igual a igual y que por momentos hemos sido superiores, te queda la espina de, bueno, de haber avanzado una instancia más, pero sí, fue muy complicado, equipo muy duro, pensábamos por ahí que teníamos la clasificación antes, una o dos fechas antes, bueno, se nos complicó en el partido con Saúl Sencorón que perdemos, tuvimos que ir a tratar de ganar en las Achiras, que también ellos si ganan clasifican, entonces por ahí una tensión muy grande y bueno, después el partido con Santa María que no fue nada que ver a lo que vivimos este domingo, que sí fue un espectáculo futbolístico y no como ya ha sido hace un par de semanas en Santa María, donde fue todo sufrimiento, donde la pasamos realmente muy mal y no se lo puede disfrutar de, como a uno le gusta, como al jugador le gusta y a todo el hincha, entonces bueno, por ese lado un poco contento también. Como te decía por ahí, veremos esta semana, no he tenido oportunidad de juntarme con todo cuerpo técnico todavía, porque bueno, hace muy poquito que terminamos, llegamos el domingo muy tarde, entonces ir viendo en el transcurso de la semana de buscar el momento para juntarnos con el cuerpo técnico, ver por ahí cómo está cada uno con sus temas de horario, las ganas y demás, los objetivos también a futuro, como decía el torneo de apertura, que todavía no sabemos cómo se va a jugar, seguramente esta noche tengamos por ahí novedades, si vuelve a hacer un torneo largo, si va a hacer por zona nuevamente, pero creo que hay material, quedó demostrado por ahí en el torneo clausura, jugando con un equipo 100% alternativo que tuvimos a la altura, entonces haciendo por ahí una buena pretemporada, estamos para pelear seguramente el torneo. Fabriz, muchísimas gracias por tu tiempo, bueno, felicitarlo por el gran año, no se dio el objetivo de poder dar una vuelta olímpica, o al menos estar en la definición, pero me imagino que conforme y así lo demostró el hincha también, ¿no? Sí, se siente hablar muy conforme, muy conforme con los chicos, la verdad que arrancaron muchos por ahí que estaban en otros clubes, que habían dejado, o por distintos motivos, hay un gran plantel, un gran número, cantidad, hay calidad, hay buen material para seguir laburando, y bueno, teníamos el objetivo de la Copa, se pudo jugar, volvimos a jugar un federal después de muchísimos años, que era lo que nos habíamos planteado desde un principio, y nada, seguir trabajando, que creo que la mentalidad por ahí cambió muchísimo con lo que fue la Copa en 2019, y creo que los resultados, los torneos, no van a llegar para San Jorge.